¡Hey! ¿Cómo andan mi gente? Yo soy Talent y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de Forza Horizon 4 Y no cualquier video, no cualquier video, porque ya tenía mucho que no hacíamos esto La camarita, ¿no? El volantito, el setup, todo esto Y esta pinche monstruosidad de auto En Forza Horizon 3 metieron el Koenigsegg Ajera, pero nada más el Ajera Luego, luego sacaron en la vida real, ¿no? El Koenigsegg Ajera RS Que la verdad es que no sé, perdónenme si me equivoco, no me vayan a matar por favor en los comentarios Pero creo según yo, si es que les digo no, es que ya sacaron algo nuevo Pero creo según yo, que este auto, el Koenigsegg Ajera RS, es el auto más rápido de todo el mundo Ni siquiera el Bugatti Chiron, que bueno, Bugatti lo perdió desde hace tiempo con el Venom GT Pero que yo sepa, ni el Venom GT ni el Bugatti nuevo Chiron son igual de rápidos que este en la vida real Así que vamos a ver en el juego, vamos a ver en el juego, que tanto, que tanto nos puede dar este Koenigsegg Vamos Suiza, ¿no? Vamos Suiza Entonces, por cierto, vamos a verlo Primero véanlo, está muy bonito, muy bonito el Koenigsegg Por detrás tiene un trasero, te digo Bien, vean, tenemos la típica cajuelita aquí para que, pues evidentemente no guardes nada O sea, aquí sí, de verdad, no entiendo cuál es el punto de esta cajuela Generalmente dejan una mini cajuela para que eches ahí nada más algo Pero aquí no creo que te dé mucho espacio de guardar cosas, ¿verdad? Yo creo que, no tengo ni idea, debería ir a comprarme uno Yo creo que pronto, a ver si pronto puedo, para ver si para diciembre me compro uno de estos Y les digo en la vida real para qué sirve esa cajuela, ¿no? En fin, tenemos los faros Ahí, LED, bien, bien Que no son full LED, ojo, son LED Pero bueno, les digo aquí, no importa tanto ¿Están? Me parece que hay kit de carrocería No, no hay kit de carrocería Ahorita no lo vamos a tunear, ojo, eh Ahorita no lo voy a tunear Lo voy a dejar exa... ¡Uy! ¡Qué rico se abre esto! ¿Qué? ¿Por qué se abre tan duro? ¿Vieron eso? No lo había visto cómo se abría la puerta O sea, primero se baja todo el vidrio Primero se baja todo el vidrio Y luego se abre ¡Uf! ¡Vean eso! Bueno, lo hizo súper rápido A ver, oye, calmado Tranquilízate, viejo A ver, hazlo más lento ¡Uy! ¡Qué duro se abre, eh! ¡Qué duro se abre ese coche! Yo pensé que se iba a abrir... No sé, no sé ¡Qué duro se abre el auto! En fin, vamos a ver si en la parte de atrás También lo podemos abrir ¡Ah! ¡Sí lo podemos abrir! A ver, aquí está el mero motor Vamos a ver ese mero motor Mira nada más ¡Qué bonitos riñones tienes ahí! ¿Vean? Triplex Suspension ¿Vean qué bonito es el motor de aquí del Koenisex? Número 1, aparte le ponen ahí Bien, bien como el del One En fin, vamos a cerrarlo No queremos intrometernos Me gusta cómo tiene sus detalles de oro ahí Como si fuera una super edición coleccionista Algo ¡Ah, chinga! ¡Ah, chis! ¡Ah, chis! ¿Tengo otro acá arriba? Me pareció haber visto otro ¿Qué es esto? ¡Ah! El spoiler que se levanta Bueno, eso es obvio El spoiler que se levanta cuando va el tiempo Pero me pareció haber visto otro aquí arriba No sé si sí o si ya lo pasé En fin, me gustó demasiado Cómo se abre la puerta O sea, esto impresiona a cualquiera Vean Ojo, les digo No sé por qué nunca había visto Este auto Y la forma en que se abre la puerta Me impresionó Ahora, los asientos están bonitos Hay un poco bugueado, ¿no? El de este Pero no importa Ahí hay un extintor Así que no me voy a subir de ese lado Vamos a subirnos del lado Que no tiene el extintor Les digo, está un poco bugueado El símbolo de Koenisex Pero no importa ¿Y cómo se cierra? O sea, legalmente ¿De dónde se cerrará? Supongo que tiene la típica Correa que tienen la mayoría De estos autos para cerrarlas Uf, bonito, ¿eh? Bonito En fin, veanlo por dentro No es la gran cosa Ojo, no es la gran cosa Les digo No es como que Koenisex Sea famoso Por tener los diseños Los mejores diseños Nada que ver Es famoso por las máquinas Que tiene Y por los autos Tan veloces que hace Entonces vamos a aprenderlo ¿Cómo se escucha este coche? Uf Pero Ya dejemos el interior Esto no es lo importante del coche Vamos a llevárnoslo a carretera Y ver cuánto levanta esta cosa Bien Ahora, gente Este coche es tan poderoso Que creo que voy a tener que desactivar Bueno, activar Más bien Creo que voy a tener que activar Este La El control de tracción El control de estabilidad Y tal vez La dirección Y los ABS Los voy a tener que activar Porque si no se derrapa muy duro Ahorita al principio Afortunadamente Por eso traigo mi gorrita de Hamilton Y como ya estoy acostumbrado A estos motores En la Fórmula 1 Pues voy a tratar de controlarlo Lo más que pueda al inicio Pero si yo Meto la pata hasta el fondo Y le acelero Hasta querer morir Lo más probable Es que ni siquiera Llega a los letreros Me derrape Y de la vuelta Y Ay Es que se me olvidó Que ahorita Que Forza Bueno Forza Horizon 4 Para que vean Esa persona de ahí Es una persona real O sea literalmente Es una persona real Ese brother de ahí Es otro como yo Que está jugando Es algo que me gusta De Forza Horizon 4 Pero ahorita vete cabrón Estoy grabando un video No me vayas a ver Yo digo que va a querer correr A ver Está en el menú de pausa A ver si cambia un auto Yo creo que va a querer correr A ver ojo A ver si saca un auto acá Para que hagamos una prueba Bien No creo que saque algo Entonces Vámonos Vamos a ver Cual es la velocidad máxima Del Koenix Escajera R Ese señores En Forza Horizon 4 Sin modificar Uy ya se me iba a ir Vieron como ya se me iba a ir ahí Ok Vean que rápido Uy vean que rápido Agarramos 300 kilómetros por hora Ojo ahí eh Y apenas vamos en la sexta Ok 395 400 Ya me toca cambiar Uy 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 Se me está yendo Ahora si ya se está yendo 424 440 450 Dámelo nene Dámelo 450 451 Dime que puedes llegar A más de 460 papi Dime que puedes llegar A más de 4 Mira ahí ya bajó Esa es la curva que les digo Y aquí ya tenemos que bajar Porque si no me muero Como ahorita Ahí casi me muero En fin les digo Esa es la curva Donde tenemos que bajar Que lamentablemente Tenemos que hacerlo ahí Pero Ah 461 Voy a ver si puedo conseguir Algo mejor Pero 461 Mira ahorita que vamos de regreso Me la voy Mira ahí viene el Dr. Willy A ver si ahorita ya viene Con otro auto Este Ahorita que A ver que Pinche Dr. Willy Vas encendido Contrario hijo Pinche loco Este Miren en primera persona La verdad es que les digo No es la gran cosa Pero en fin El punto es que Llegamos a 461 Y oja Esta es la curva Esta de aquí Esta de aquí Que estamos pasando Justamente Esta es la curvita Que les digo Que tenés que dejar Acelerar Para que no te vayas Pero pues Llegamos a 461 Kilómetros Por hora A ver si ahorita Puedo llegar a conseguir Un poco más No creo Porque ahí viene Otra de estas curvas Déjenme abrir un poco Para tratar de acortarla Lo más que pueda Pero miren Y aunque me abra Tengo que dejar de acelerar Está demasiado potente El auto Que si no dejas acelerar Te mueres Y por eso Escuchan las llantas así Pero miren 440 No La mejor forma De probar los autos Es yendo hacia el otro lado Yendo hacia el otro lado Pues bien gente Ahora Mira otro pinche loco Ahí va Vamos a probarlo Ahora en primera persona Pero no solamente En primera persona Vamos a probarlo Con las ayudas O sea Con todo el control De tracción El control de estabilidad El ABS Vamos a ponerle Todas las ayudas Para que esto sea Bien pinche sencillo Así como lo manejaría Mi novia Entonces vamos a darle Para empezar Quiero que se den cuenta De la diferencia Del arranque Ojo con la aceleración Desde aquí Miren Vean que fácil es Lo ven Vean que fácil es arrancar Con control de tracción Y todo esto Ni tengo que hacer nada O sea Ni es divertido Hombre Ni es divertido acelerar Pero en fin Vamos a tratar de darle Ahí vamos En 360 Aquí viene una curva Que hay que agarrar bien Para no perder velocidad Y vamos a ver Cuánto nos da 450 Ok 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 453 54 55 Dame algo duro Tío No No la dio Ups 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 Donando 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 Ok 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 No pasó nada Todo bien Bien Pues no lo superó 455 Me parece que fue lo máximo Gente Entonces Ahora vamos a ver En nuestra pruebita En nuestra hermosa prueba Vamos a ver Cuánto lo podemos levantar Pero modificado Vamos a modificar Esta bestia A ver que pasa Ok Miren Esto es lo que vamos a hacer Como no soy el doctor Hudson ¿Verdad? Para saberme todas las modificaciones Exactamente de los autos Vamos a bajar Una ya directamente De los que si le saben tunear aquí Pero tunear bien Y modificar completamente Rangos y líneas y curvas No solamente comprar lo más caro de lo caro Vamos a descargar esta Que dice 280 millas por hora Bien pues ya vamos a llegar aquí A la glorieta Para entrar a la carretera Pero está lloviendo Está empezando a llover No sé si eso afecte Honestamente ¿Dónde está mi cámara? No sé si afecte Ojalá y no Creo que ya se quitó la lluvia Nada más Fue un espantapendejos creo Pero Si creo que ya se quitó la lluvia Entonces vean Me espantó wey En fin Vamos a darle Este con la nueva velocidad máxima A esta Mira ahí vienen unos brothers ¿Qué pasó hijo? Con permiso Voy a estar corriendo aquí Gracias Gracias Voy a darle Mira creo que quiere correr El El wey de acá Quiere correr ¿Qué quieres hacer hijo? A ver dónde está mi chat A ver déjenme Le acabo de decir Lindo auto ¿Cómo le contesto? No le puse una foto Como es que todavía no me sé Aquí en los volantes A ver vamos a tratar de volver a hacerlo Pero pues bien Lamentablemente se me olvidó Que estábamos de madrugada En los pasados Y como ahorita ya es tarde día Pues ya hay tráfico ¿No? Ya hay personitas yendo a sus casas Entonces Vamos a tratar de ver ¿Qué onda? Pero por lo visto Íbamos bien Íbamos bien Vamos a ver si podemos Alcanzar algo mejor Uy va a empezar un Forza Turnlight Ok Ahí vamos bien En 300 kilómetros por hora Ya en cuarta velocidad Quinta velocidad Y ya estamos llegando A los 400 kilómetros por hora Ahora tengo que agarrar Bien esta de acá Donde Uy casi la riego Pero 450 53 54 55 Dame los 60 Padre No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La cagué ¿Saben qué? Estaba viendo eso Y el tuneo ese Como que no me convenció mucho Hay muchos Que están poniendo aquí Velocidad máxima 455 kilómetros por hora Vean ahí va uno Este es otro que dice Speedmax 455 kilómetros por hora Y este dice Xmax Pero en popularidad Pues de momento El que más tenía Es este Que 280 MpH Insane Que la neta No lo sentí tan loco Pero Pues A ver Me voy a bajar Una de la de 455 kilómetros Máximo Voy a ver si esta nueva Le llega a cambiar algo La velocidad máxima Pero entonces Creo que me confundí Estoy confundido Todo el video No es 461 No es 461 Es 451 La velocidad máxima Creo eh Les digo Creo que yo me confundí Y ahorita vamos a verlo Pero uy Va duro eh Va duro Va duro Esta cosa va duro 4154 Y Dámelo 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 No Ya bajó No Y me morí Y me morí Y ahí me morí Ok Pues 454 Me dio la velocidad Ya con Con las mejoras Que se puede Y créanme Que es ya Lo máximo 454 kilómetros Por hora Legalmente Lo vieron ustedes Tal vez si me pudo haber dado Un kilómetro más Y me hubiera seguido derecho Y no hubiera tratado De dar la vuelta Pero pues Bueno De momento Este será el coche Más rápido de Forza Me parece que hay uno Que va a ser el vencedor Porque en el Forza pasado Ese era el auto Más rápido de todos Y ya vi que aquí También está Entonces yo supongo Que se va a hacer Pero pues ahí tuvieron El gameplay Con el Koenigsega Jera RS Díganme que tal les pareció Y si quieren ver Más videos de estos Mira Mira Me estás echando Me estás echando las luces Un Fiat Vato Abarth En fin Ya 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 No te enojes señoras No se enojes señora Ya Este Díganme en los comentarios Si quieren ver Algún tipo de coche En específico Que lo traiga a la carretera O si quieren ver Otra cosa Una 4x4 En la terracería Uno de rally Si quieren ver Uno de drift Pero díganme en los comentarios Yo les voy a traer El contenido que ustedes me pidan Porque me gusta mucho Este juego Y creo que hay de donde Explotarlo Suscríbanse a mi canal Que está apareciendo En pantalla en estos momentos Denle click ahí Activen las notificaciones Para que no se pierda Ningún nuevo video que suba Síganme en todas mis redes sociales Y en mi Instagram Para que vean las nuevas fotos Que voy a estar posteando Y vean los videos anteriores Que he subido Compártanlo con sus amigos Y nos veremos En el siguiente video